A medida que crecemos, el tiempo pasa más y más rápido. Por eso, merece la pena valorar lo importante y exprimir al máximo tu tiempo con él. Porque lo que para ti es un pequeño instante, para él puede ser un gran momento. Silla de Paseo MoMA. Enamora por calidad y diseño.